Jesús, viramos, de mentes e fentes, y la lacrima lumbadem. Eia e tu, abogada nuestra, y los tuos, mis heridos de sofros, y todos los tuos, los tuos, ellos, ¿no? La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días